El motor en la macroeconomía ya llegó Poco yo y poco lo que diga que estoy No señor, esto no es Hollywood Ni el dolor el que sufre la gente es un farol Ya os vale, presidentes El sueño ahí lo tenéis Europa está matándome Vámonos, no queda otra salida Vámonos Vámonos, que el viento haga lo suyo Vámonos El melón no va para tu odios Venga ya, te joden y te mienten a la vez Ya os vale, presidentes El sueño ahí lo tenéis Europa está matándome Vámonos, que el señor sí Vámonos, que el señor sí Vámonos, que el señor sí A mis paus, merudo tinglao, negocio para los de siempre La igualdad, un sueño irreal, los logros ya no se defienden El estado del bienestar, produce un serio malestar Ya no estás en el mercado, pero estás metido en el sistema fiscal Ya os vale, presidentes, el sueño ahí lo tenéis Europa está matándome Ya os vale, presidentes Europa está matándome